Chicharrón Tamales hondureños Ok, regresamos en otro video, la continuación A ver, como estoy ciega Oh si, cortadillo Dale pues, dale, tanto me lo has peleado Que huela El de allá de Sabulón como que está más doradito, ¿no? ¿Te acuerdas o no? Uno de la orilla Las orillitas son buenas No, 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 no Huela, niño No, 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 ya no quiero de eso Por acá unas conchitas Una conchita blanquita Una de fresa Una de chocolate Ay, no, esas se ven más De aquellas, ¿no? Ándale Y de las de abajo se ven ricas También con harto barniz A ver si me aceptan con la música Y por acá hay hartos mangos y sandía Mira lo que vine a encontrar Chulos los mangotes A ver de dónde vienen Sandías Ok, muy bien, muy bien Mira nomás esas conchotas ¿Y por qué están encerradas? El bolillo ¿Por qué está encerrado? ¿O dónde? ¿Dónde tengo que abrir para? Huela ¿Será que sí puedo meter mano aquí? Uy, sí Ok, por aquí está la carnicería Así que ahí está todo Está surtidita la tienda Nos agarra lejos Pero ya aquí va mi esposo Bien cargado ¿Te ayuda? No, allá tenemos todavía ¿Tú quieres alguno? Ok Así que vamos Se llegó la hora de pagar allá Fruta, verdura, flores Felatinas Galletas Pues aquí los dejamos con este video Vamos a pagar ¿A que sí, Granada? Es lo bueno Sácala de plástico Ok, bye bye Ok gente Ya llegué de la tienda La Bonita Ay, el recibo se mojó Miren Trajimos una libra de chicharrón Enfóquenle aquí Está a 7.99 la libra Así que ahí está Fue un poquito más de la libra Ay, huelen riquísimo Por aquí Agarramos una combinación Vamos a ver esta aquí que es Erick, ya está la comida Ya tu mamá terminó de cocinar Este es pollito Pollito con espagueti Pollo asado Está rico Ya tengo Y por aquí Pedimos tres combinaciones Nosotros no los tamales Oh ya Ok, aquí están tamales Miren Tamales Hondureños Miren Tres tamales Por cuánto Dijeron Seis dólares Creo Ah, y voy a ver en el recibo Ok, esos son los tamales Cinco dólares Compramos tortillas calientitas Y así se llama la tienda La Bonita Vamos a ver aquí Estas van a ser las costillitas Ok, gente Miren Espagueti Espagueti con costillitas de De puerco Es riquísimo Están más ricas las costillas que el pollo Ok, miren Ajá, sí, a cinco Los tamales Está bien Están baratos Pues gracias por ver mis videos Dejenme voy a comer Porque yo tengo hambre Es viernes Y hoy mi cocina se cerró Definitivamente Así que saluditos Así que saluditos a todos Nos vemos en el próximo video No sé qué me voy a inventar Pero algo, algo me inventaré Así que ya saben Me encuentran como Gloria Orozco Que cuando como No conozco Adiós Adiós